Tengo una familia que confía ciegamente en mí Tengo unos pequeños que le sobran ganas de vivir Yo tengo una esposa que le basta solo con creer De que todo estará bien, que todo estará bien Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado Que me ama tanto y que nunca me ha abandonado Que me da las fuerzas para seguir avanzando Para lograr lo que quiero y así seguirle cantando Que yo tengo un padre que nos ama tanto Cuida a mi familia, carga su brazo y de lo malo Siempre me ha cuidado Y yo tengo un padre que nos ama tanto Cuida a mi familia, lo carga en su brazo y en la prueba No me ha desamparado I know, I know, I know, I know, I know, I know, me ha desamparado No me ha desamparado Todas las mañanas el camino se hace más seguro Y de nuestro padre bendiciones recibimos Nuestro presente y futuro Hoy ponemos en sus manos Hay tanto que agradecerle Y mil razones para lavarlo Que yo tengo un padre que nos ama tanto Cuida a mi familia, lo carga en su brazo y de lo malo Siempre me ha cuidado Que yo tengo un padre que nos ama tanto Cuida a mi familia, lo carga en su brazo y en la prueba No me ha desamparado No me ha desamparado Que yo tengo un padre que nos ama tanto Cuida a mi familia, lo carga en su brazo y de lo malo Siempre me ha cuidado Que yo tengo un padre que nos ama tanto Cuida a mi familia, lo carga en su brazo y en la prueba No me ha desamparado Es que familia es familia Hoy voy a entregarle a mi familia Nuestro anhelo, nuestros sueños En sus manos los pondré Y yo sé que con él todo lo puedo Yo ya no me desespero Mi confianza está en él Mi confianza está en él Hoy voy a entregarle a mi familia Nuestro anhelo, nuestros sueños En sus manos los pondré Yo sé que con él todo lo puedo Yo ya no me desespero Mi confianza está en él Solo en él Mi confianza está en él Es que yo amo a mi familia 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 Y que vivan todas las familias del mundo